Bienvenidos a los estudiosos. Iniciamos formalmente hoy la clase el 21 de julio. Inicio con la actividad de constitución y después entramos a revisar lo de tecnología informática pronto para resolver algunas dudas todavía que persisten con el uso de la herramienta de YOLA. Bueno, de la actividad de constitución. Vamos a revisar los siguientes artículos. ¿Quiere colaborar con el artículo 119? Ángela, ¿me colabora? Esto. ¿Me colabora Stephanie con el artículo 119 de la constitución? ¿O quién tiene ya la constitución ahí a la mano para que me colabore? Artículo 119. La Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultados de la administración. Listo. Entonces, dentro de ese artículo, pues nosotros estamos mirando la parte, digamos, las funciones del Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Pues, ¿cuáles son sus funciones? Entonces, ahí tácitamente dice que a su cargo está la vigilancia de la gestión fiscal y el control resultado de la administración. Cuando se habla de la gestión fiscal, pues, se refiere al manejo que se le dan a los recursos públicos. Cuando digo recursos públicos, pues, digamos, puede ser obras que se esté haciendo un hospital, esto se esté haciendo un colegio, se esté pavimentando una vía. Entonces, ¿cómo con esos recursos se hace una buena gestión y un resultado de esa administración? Entonces, pues, generalmente, digamos, cuando salen en las noticias y escuchan, uy, mire, que construyeron este colegio, pero quedó a medias, o que iniciaron esta carretera, y, pues, ahí se la Contraloría, se pasan unas querellas a la Contraloría para que diga, oiga, venga, aquí sí hubo una gestión de unos recursos, una plata, esto, esto fue el manejo que se le dio, y ellas entran, digamos, a ejercer esa vigilancia con los contratistas, con los auditores, qué pasó con esa obra que se realizó. Listo, ahora miremos el artículo del 120. ¿Quién me colabora con el artículo 120? Estefani, ¿me colabora? Artículo 120. La organización electoral está conformada por el Consejo Nacional Electoral, por la Registraduría Nacional del Estado Civil y por los demás organismos que establezca la ley. Tiene a su cargo la organización de las elecciones, su dirección y vigilancia, así como lo relativo a la identidad de las personas. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces, este artículo que tácitamente nos especifica que, digamos, la organización de la parte electoral, ustedes saben que la parte electoral, pues, va asociada a los procesos de elecciones que se dan para los diferentes cargos de elección pública, como en el caso, digamos, de las alcaldías, de los consejos, de las gobernaciones, de las asambleas departamentales, de los congresistas, ya sea a la Cámara o sea al Senado, el presidente de la República. Entonces, todos esos cargos de elección popular, pues, ¿quién prepara toda la parte electoral? Pues, hay una organización que es la organización electoral. Sin embargo, pues, dice que ella está, digamos, conformada por el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil y por los más organismos que establezca la ley. La Registraduría Nacional del Estado Civil, pues, ¿ustedes qué contacto tienen con ella? Pues, cuando uno nace, pues, allá queda registrado en la registraduría uno como nacimiento y después uno vaya a que le den su tarjeta de identidad, cuando cumple los 18 años, pues, va por su cédula de ciudadanía. Entonces, allá están registrados todos los personas que son nacionales colombianos por nacimiento, ¿sí? Y en el caso, hay algunos casos que sean algunos nacionales que son por adopción y allá toca registrarlos. Allá todos quedamos allá con nuestras huellas. Pero también hay el Consejo Nacional Electoral. Allá el Consejo Nacional Electoral, pues, el que dirime primero, decir cuáles son partidos políticos y quiénes no son partidos políticos. Ellos dan el aval para decir esto. Esto sí son partidos políticos o no son partidos políticos. También, digamos, ellos dirime mucho, digamos, cuando un candidato se presenta por un partido político y después aparece con otro partido político. Entonces, ellos son los que hacen parte, digamos, de esa parte de organización electoral. También pueden avalar candidatos, ¿cómo no avalarlos? Ahora miremos el siguiente artículo. Esto es el artículo 122 de la Constitución. ¿Quién me colabora? ¿Quién me colabora con el artículo? Yo, profe. Listo. Lo escucho. No habrá un empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento y para poder proveer los carácteres remunerados. Se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos uso a monumentos en los presupuestos correspondientes. Bueno, entonces, si ustedes empiezan a mirar ahí, habla sobre los cargos públicos. Dicen que cualquier empleo público debe tener unas funciones específicas y detalladas. Que están, pues, en el reglamento sustantivo del trabajo al cargo piensa proveer. Dice que ningún empleado público puede ejercer su cargo sin prestar juramento y cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberos que le incumben. Listo. Ahora miremos el siguiente artículo. El artículo 123. ¿Quién me colabora? Yo, profe. A ver, lo escucho. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio. Entonces, si ustedes ven aquí que está consignado, pues, la denominación de un servidor público, digamos, su profesor Ricardo, por ser docente de un colegio público, yo soy un servidor público, ¿sí? Pero también, digamos, son los empleados de la alcaldía, los empleados de la registraduría. Entonces, todos ellos hacen parte porque somos trabajadores del Estado. Sí, digamos, cuando ustedes van a la alcaldía, todos esos funcionarios son trabajadores del sector público. Dice que ellos deben estar tanto al servicio del Estado y de la comunidad. Ejercerán sus funciones. Sus funciones es qué es lo que realizan dentro de las diferentes desempencias de acuerdo a lo previsto de la Constitución, la ley y el reglamento. En mi caso, yo soy un servidor público, que yo soy docente, por eso yo les imparto, digamos, algunas asignaturas. Pero, pues, digamos, hay otras personas que son encargadas, de pronto, de alguna secretaría. Esto, otros, puede ser una persona que son administrativos desde el punto de vista contable. Bueno, existen diferentes tipos de cargos, pero todos están constituidos como servidores públicos. Listo. Miremos al siguiente artículo. Listo. El 125. ¿Quién me colabora? ¿Quién me colabora con el artículo 125? Ángela, ¿me puede colaborar? Yo, profe. Bueno, la escucho. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley serán nombrados por concurso público. Continúa. El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. El retiro se hará por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo, por violación del régimen disciplinario y por las demás causas causales previstas en la Constitución o la ley. En ningún caso, la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción. Bueno, entonces, si ustedes empiezan a revisar ese artículo, pues ahí tácitamente dice que los empleos de los órganos y de la entidad del Estado son de carrera. Eso, pues, ¿qué implicaciones tiene? Pues uno cuando ya se vuelve un funcionario público, pues al ser una persona de carrera, pues uno tiene la oportunidad de ascender, ¿sí? Pero también habla de otro tipo de nombramientos. Ahí hay unos cargos que son de libre nombramiento y remoción. Entonces, por eso a veces cuando llega un alcalde nuevo, pues atribuye unos cargos a ciertas personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos cargos son de libre nombramiento y si llega otro nuevo alcalde, pues los puede remover. Listo. También ahí ustedes ven que tácitamente dice que se actúan los cargos de elección popular. Entonces, los cargos de elección popular, ¿cuáles son? Los que son los de los alcaldes, de los concejales y esos cargos no son de carrera. ¿Por qué? Porque son tácitamente o escritos como cargos de elección popular. Bueno, finalmente, entonces, miremos el artículo, el 126. ¿Quién me colabora? ¿Quién me colabora con el artículo 126? Yo, profesor Samara. A ver, Samara. Los servidores públicos no podrán, en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular ni contratar con personas son las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, el segundo de afinidad, primero civil o quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. ¿Y qué más? ¿Hay que irse? Dice también que tampoco podrán designar a personas vinculadas por los mismos lazos con servidores públicos competentes para intervenir en su designación. Bueno, con ese artículo de la Constitución, ¿qué es lo que se busca? Que, digamos, si alguien es un servidor público, no pueda nombrar a sus primos, a sus hermanos, a su cónyuge, en cargos públicos. ¿Sí? Por eso se habla hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil. ¿Sí? Porque, pues, también ustedes dirán, bueno, esto se puede prestar para que alguien que sea un servidor público, pues, nombre a toda su familia. Entonces, pues, con estos artículos lo que busca es vetar ese, que se pueda, digamos, entrar a nombrar servidores públicos considerando el nivel de parentesco que tengan con otros. Eso también, pues, constituye a veces inhabilidades. Porque si llegan a encontrar que eso se ha dado, pues, automáticamente lo queda inhabilitado. Bueno, con eso, entonces, serían los artículos, ya digamos, de la actividad de Constitución Política. Ahora miremos esto, la parte de tecnología informática, la parte del trabajo que se viene haciendo con Jorgen. ¿Todo está viendo el navegador? No, profe. No, profe. ¿No está viendo el navegador? ¿Qué está viendo? La pantalla en negro. ¿Ya? Ya. Ya, profe. Listo. Listo. Entonces, vamos a entrar ahí a Yola. Entonces, por defecto, esto es lo que nos entra automáticamente. Ustedes deben tener un sitio, pero máximo pueden crear dos, que era lo que les había dicho. Entonces, voy a eliminar un sitio, los que ya tengo, para poder crear uno nuevo. Y seguir mirando las herramientas que tiene Yola. Entonces, voy a agregar un nuevo sitio. Entonces, por defecto, él me aparece esta pantalla. Él tiene dos versiones, como un editor clásico y uno, digamos, que tiene unas mejoras. Entonces, dependiendo de cómo les trabaje ahí dentro del navegador, pues, ahí no me está dando. Entonces, vamos a continuar con el clásico. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Listo. Él me ha tratado de enviar actividad de la plantilla, pero no le hacen ningún cambio o solamente le cambian el título. Entonces, cada vez que ustedes se paran en una plantilla, ustedes ven que aparece la opción ver detalles o usar esta plantilla. Entonces, digamos, seleccione esta. Entonces, le doy a usar. Entonces, me dice el nombre del sitio. Entonces, lo nombre. Entonces, aquí me pide el número postal. La información. Entonces, ahí está mi nombre. Esto, pues, es para concluir la configuración. Pero ustedes pueden colocar ahí su información. Entonces, concluir configuración. Y ahí automáticamente ustedes ven que se demoró un tiempo actualizando la interfaz. En estos momentos ya me hizo el cargo. Entonces, por defecto. Entonces, el título que yo le coloqué, el encabezado, me aparece aquí. Y aquí me aparecen los diferentes campos a modificar. Entonces, digamos, si tengo esta imagen y quiero editarla, pues, lo único que tengo es que seleccionar la opción que dice editar. Y en la opción que dice editar, le voy a cargar la imagen que yo quiero. Entonces, aquí la opción cargar archivos. Y aquí, aquí vamos a colocar una imagen de los 50 años. Entonces, le doy cargar. Y automáticamente, cuando le doy cargar archivos, aquí aparece. Le doy la opción seleccionar. Y él automáticamente me carga y me reemplaza la imagen que había por defecto. Ustedes ven que aquí el frame de trabajo se expandió. Pero automáticamente cargó la imagen. Ahora miremos aquí esto. Vamos a cambiar el texto. Vamos a incluirle una información adicional. Vamos a cambiar el texto. Entonces, vamos a incluirle. Entonces, esta información sobre el colegio. Entonces, aquí el colegio integrado de San Antonio es una institución educativa de carácter oficial. Ubicada en el municipio de California, Santander, perteniente a la provincia de Soto Norte, orientada a la comunidad en general, con el propósito de formar seres humanos. Con valores, conocimientos básicos, en las ciencias bases, en la formación de investigación, emprendimiento, competencias ambientales, respondiendo con esto a las necesidades actuales de la comunidad, permitiéndoles el ingreso a la educación superior. Listo. Entonces, ahí automáticamente ya cargué la imagen y el texto. Entonces, ahí le podemos dar guardar. ¿Sí? Y entonces, ahí ustedes han guardado lo que han realizado. Y pues, generalmente, cuando ustedes guarden, publiquen. ¿Para qué? Para mirar qué es lo que van haciendo. Entonces, le dan la opción aquí en publicar. Y en la opción publicar, entonces, aquí ustedes le dan la opción de un link. Entonces, se llama, en este caso, el link se llama cisa50aos.yolasai.com. Entonces, ahí es el link. Le voy a dar siguiente. Si yo quisiera, digamos, otro tipo de URL, él tiene un costo. Pues, entonces, por esto siempre me vengo, porque sé que es de uso gratuito. Entonces, él me lo genera. Entonces, él se demora un poquito publicando el sitio. Listo. Entonces, aquí en la parte de arriba está el link. Entonces, este link es el que me van a enviar. ¿Por qué? Porque muchos me envían el link con el que editan el sitio. Y el link que editan el sitio no me sirve a mí para nada, porque no me deja ver la página que hicieron ustedes. Entonces, este link lo copio. Y ese link es el que comparto ustedes. Este mismo link se lo estoy compartiendo en estos momentos en el chat. Y si quieren ustedes, entren a ese link. Entonces, ahí entran al link. Entonces, ahí aparece. Cisa, 50 años, colegio integrado. Entonces, solamente tenemos que la imagen y el texto que le incluimos aquí. Pregunta hasta el momento. Profe, qué pena. La otra vez en la anterior clase, cuando se agregó un video, ¿cómo hizo? Ah, bueno, listo. Ya vamos a mirar lo del video. Listo. Entonces, venimos aquí al editor. Por favor, no me envíen este link. Si ustedes me envían este link, yo no puedo ver nada. Y ahí les coloco la nota cero, porque en ese link no me deja ver nada. Listo. Entonces, aquí en la parte, digamos, él tiene unas herramientas. Aquí tiene una que llama medios de comunicación. Entonces, dentro del medio de comunicación está YouTube. ¿Sí? O si ustedes tienen el archivo, o si tienen un archivo de audio, un MP3. Ahí lo pueden apuntar. Entonces, el camino más fácil para mí y para este tipo de herramientas, cuando uno hace una página web, es subirla a YouTube. Entonces, cuando ustedes salen YouTube. Ustedes pueden, como si tienen una cuenta de correo electrónico en Gmail, pues automáticamente pueden ustedes también subir su propio contenido. Entonces, aquí donde está el signo más, pueden subir contenido. Yo voy a mirar de pronto uno de los videos que les había compartido. Ya habíamos tenido de la celebración de los 50 años, que yo les envié un link para poder, para, para, para poder descargar. Digamos, vamos a mirar este, el, el, el himno del colegio. ¿Me está aquí el himno? Ah, bueno, este archivo creo que es un MP3. Entonces, sirve para el ejercicio. A ver, lo descargo. Si es un MP3, sirve para el ejercicio. Soneto del colegio, muestre, creo que este sí es. Ah, bueno, este es un soneto. Es una, una representación que hizo una compañera de ustedes del grado de décimo. Entonces, los voy a descargar los dos. Para que usted lo visualice. Profe, qué pena, yo ya hice eso, pero a mí no me deja agregar más de tres. Me dice que ya pasó el peso posible para la página. Ah, bueno, eso es lo otro. Es decir, si, 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 si ustedes le cargan mucho el, como, como el servicio es gratuito, pues él también pone sus limitantes. ¿Ve? Entonces, bueno, digamos, ya estoy en YouTube, entonces voy a subir el video. Entonces, aquí le doy la opción subir video. Entonces, cuando le doy me dice seleccionar archivo. Entonces, ahí selecciono archivo del video que acabé de descargar. Entonces, es video cumplecisa. Entonces, le doy siguiente. Le digo que no es un contenido creado para niños. Siguiente. 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 Entonces, lo voy a dejar en oculto. Solamente, digamos, el que tenga el enlace lo puede ver. Y le doy guardar. ¿Cuánto se demora subiendo? Pues depende del peso del archivo. Este, como es pequeño, espero que no se demore mucho. Entonces, ahí parece ser que se va a demorar por ahí un minuto. Sin embargo, entonces, mientras tanto, mientras me lo termina de subir, vamos a mirar si subo esto, el MP3 que había descargado. Entonces, aquí hay un MP3. Lo voy a seleccionar. Aquí le voy a seleccionar el MP3. Aquí me dice selecciona el archivo. Entonces, cargará el archivo. Ahí se ve que está cargando el archivo. Entonces, vamos a esperar un ratito. Vamos a ver cómo va subiendo. Bueno, el de YouTube ya subió. Ah, no, fue al 59%. Esperemos ahí unos minuticos que haga el respectivo cargo. Si el archivo es mucho más pesado, puede ser que se demore hasta 20 minutos, media hora. O un poco más. Este archivo, entre comillas, no es pesado. Esto. Pesa 4 megas y el video pesa 7 megas. Ahí debe ser el ancho de banda ahí que está. Pero bueno, va subiendo ahí. Ya casi. Preguntas hasta el momento. Piqui, Oliver, Samy, Laura, Juan David, Nicole. No, profe. Es decir, los pasos son muy sencillos, pero pues si uno no mira la clase ni nada, pues como si. Como quien dice, el que no estudia no aprende. No, 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 no. Bueno, está como lento la subida. Bueno, si ustedes ya dieron cuenta, aquí ya cargó el archivo, entonces ya lo único que hago es seleccionar la opción seleccionar y él automáticamente ahí ya lo tuvo que haber incluido. Miren, aparece la barra aquí en la parte de abajo. Le voy a dar aquí guardar por el momento. El del canal está como quedado. Bueno, ahí está un poquito quedado YouTube. Quién sabe si es que. Porque el video está como corto, pero bueno, vamos mirando. Entonces ahí sobre entiende que ya hice el cargo. Entonces vamos a actualizar la página. Bueno, aquí no me ha querido, entonces vamos a darle la opción publicar nuevamente. Para que me actualice. Deseen cuenta que el link que me deben compartir tiene que ser el nombre que ustedes le dieron. Yolasai.com. No esté el link de SiteBuilder. Porque no me sirve, no me va a mostrar nada. Entonces mira, ahí ya hice el cargo. Muestra, a ver si es que. Pues cerramos aquí. Listo. Entonces miremos, a ver. Ya hizo el cargo. Listo. Aquí ya actualizo. Entonces les voy a compartir la pantalla. Pero entonces se la va a compartir con audio. Para que ustedes perciban. Cómo está trabajando el navegador. Listo. Entonces. 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 Si ustedes se dan cuenta. Ahí ya quedó cargado el archivo mp3. Preguntas. Todo lo único que tienen que seleccionar mp3. Y después. Darle carga al archivo. Y ahora entonces miremos el de YouTube. Que ya me cargó el video. Ahí van el 99%. Y automáticamente ya me va a dejar la opción de. De poderlo. Listo. Entonces aquí ya está el video. Entonces lo que yo voy a hacer es. Por tener el enlace para compartir. O copiar el enlace. Entonces. Entonces. Ese enlace. Que ya. Tengo. Pues el que voy a incluir. Entonces voy a venir aquí a YouTube. Entonces cuando cojo YouTube. Yo voy a arrastrar. Y voy a ubicar en donde me va a quedar el video. Entonces lo voy a colocar aquí. Y ahí me va a pedir la URL del video en YouTube. Que fue el que acabé de crear con la. Con la. Con su compañero. Yo voy a ir guardar. Entonces. Él hace el cargue aquí. Vuelvo nuevamente. Le doy guardar. Y le doy publicar. Ahí pues hace el preprocesamiento. Para hacer. Para hacer ese proceso. Listo. Entonces. Ya ahí queda el link. Nuevamente. Entonces entramos al link. Ahí ya nos aparece. Él es. El EPSB3. Y el video de YouTube. Que le dimos cargar. Mi nombre es Julian. Y Andrea Arias Durán. Voy de graduación. Y el día de hoy les voy a recitar. El soneto. Titulado. Mi nueva compañera. Listo. Preguntas. 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 No profe. Bueno. Si ven el proceso. Es sencillo. Es fácil. Pero toca sentar a hacer. Hay algunos que me han entregado la actividad. Otro le falta complementar. Porque la actividad está muy. Muy débil. Y no se demora mucho. Es decir. En una hora. Pueden hacer un muy buen trabajo. Pero necesito que le saquen tiempo. Para que hagan su buena página web. Listo. Entonces le agradezco a todos. Por su participación el día de hoy. Con esa actividad. De constitución. Que ya está asignada. Ya en el modo. Y la actividad de tecnología. Que ya llevaba asignada. Ya hace varias semanas. Esto es. Cerramos notas. Listo. Profe. Pero a mí no me parece. La de tecnología. La situación. Esto. Ya miramos a ver. Qué es lo que pasa. Chao, profesor.